El ICEX, para situarnos, es la institución, el organismo, el ente que tiene la Administración Central del Estado, el Gobierno de España, para apoyar a las empresas en su internacionalización, ayudarles a que salgan fuera. Entonces, desde nuestros últimos planes estratégicos, los objetivos más importantes que tenemos son ayudar a que las empresas entren dentro de la era digital. Nosotros estamos ahora desarrollando cada vez más herramientas y recursos de ayuda a las empresas que quieren transformarse digitalmente. De hecho, hay dos programas estrella. Uno que es una web, que es de lo que hablaremos luego en una charla, que se llama eMarketServices, que es para ayudar a todas las empresas que quieren desarrollar marketing digital o que quieren vender a través de la web internacionalmente. O sea, nuestro enfoque creo que es importante, es internacional, es lo que a nosotros nos interesa. Y luego, hay otra, algo bastante innovador que estamos realizando desde el año pasado en todas las provincias españolas, que es Digital Cross Border, que es unas jornadas, siete jornadas intensivas de formación a directivos de empresas españolas para ayudarles a entender lo que está viniendo ahora, de la revolución digital, y cómo adaptar todas las empresas a esta nueva revolución. Nosotros estamos apostando, fundamentalmente, por todas las empresas que se dedican o que quieren desarrollar tecnologías relacionadas con la información y la comunicación. las empresas TIC, todo aquello que tenga que ver con innovación puede suponer una gran diferencia para las empresas españolas para situarse en posiciones de liderazgo dentro del comercio mundial. Y eso, evidentemente, pensamos que es la mejor forma de ayudar a que las empresas españolas cada vez estén más internacionalizadas y que todos, bueno, digamos, recibamos los beneficios de una mayor economía, beneficios económicos por parte de esas empresas.